Me gusta que hablen de mi Porque me siento como un famoso Que si tengo o no doy Pues es mi vida y yo me la gozo Voy pa'lante, sí señor Y que se pudran esos rencorosos Pues no tengo por qué rendirle La intensidad a ningún baboso Que retumben de envidia, señores La verdad no vivo del que dirán La gente que critica mi vida Que Dios los bendiga porque no hay pa' más Pues sí, así me hizo Dios Echado pa'lante Mi talla elegante Ay, ay, ay Pues sí, así me hizo Dios Echado pa'lante Y hasta buen amante Amigos, no hay en la vida Me cuido mucho de su hipocresía Me tomo las copas sabroso Pero bien lejos de esos envidiosos Yo no vivo del que dirán Si mi presencia les causa amargura Pues no tengo por qué darles Importancia a esa gente sin cura Que retumben de envidia, señores La verdad no vivo del que dirán La gente que critica mi vida Que Dios los bendiga Que Dios los bendiga porque no hay pa' más Pues sí, así me hizo Dios Echado pa'lante Mi talla elegante Ay, ay, ay Pues sí, así me hizo Dios Echado pa'lante Y hasta buen amante